Tomado de la mano Tomado de la mano Con Jesús yo voy Me sigo como bella Que encuentra el pastor Tomado de la mano Con Jesús yo voy ¿A dónde va? Si Jesús me dice a mí Deja todo y ven conmigo Donde todo es más hermoso Y más feliz Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo mi mano En la suya Iré con él Tomado de la mano Con Jesús yo voy Me sigo como bella Que encuentra el pastor Tomado de la mano Con Jesús yo voy Tomado de la mano 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 Tomado de la mano